Chino y se puede enredar uno en él y perderse toda la vida. Ay, me encanta, me encanta. ¿Qué tal? Mucho, mucho. Bebota estuvo muy rara el día de hoy y ahora resulta que está con sus novios. Yo creo que hay mujeres. Estoy segura que Bebota está con una rubia. Eres tan hermosa. Ajá, ¿y en serio te gustó? Sí, me encanta tu cabello rubio. Tu cabello es tan rubio y güero y amarillo. No como la aburrida de mi novia que tiene cabello café. ¿En serio? Sí, amo tu rubiosidad. Te quiero, Alessandra. Te quiero. A ti jamás te engañaría. Te creo. No como a la tonta de mi novia. Déjala, no importa. Ven. A mí Franco me aplicó la misma, pero la verdad es que sí me da un poco de pendiente. Yo creo que ha de estar con una chica de cabello chino porque siempre me dice que le gustan los rizos. Ay, qué hermoso cabello tienes. Rizado, dorado, como rizitos de oro. Me encanta. Ay, gracias. Es como un resortito. No como la sierra de mi novia. Lo tienes todo feo y liso y tú no. Tú lo tienes chino y se puede enredar uno en él y perderse toda la vida. Ay, me encanta, me encanta. ¿Qué tanto? Mucho, mucho. Me quiero colgar de estos rizos. Qué pena. Te amo y siempre te amaré, Jessy. La verdad es que Blue sigue igual, es igual. Está como muy raro, dijo que iba a ir con ellos. La verdad es que yo no confío en que sea una noche de chicos. Yo creo que Blue está con otra mujer de cabello azul. Oh, Panela. Me encantas, me encantas. Estoy loco por ti. Me encanta tu cabello azul. Tu cabello azul es tan azul como el mar azul. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque los peces hacen Blue, Blue, Blue. ¡Qué chistoso eres! Lo sé, lo sé. Me encantas. Tu cabello es tan azul. No como el de mi aburrida esposa. Sí, el mío está más bonito. Me encanta. Vamos a besarnos en la boca. Está bien. Te amo, Panela. ¿Sabe qué? Yo creo que vamos a tener que ir a investigar. Vamos, vamos. Hola. ¿Qué está pasando aquí, Bebote? Bueno, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando aquí? Nada. No está pasando nada. Yo creo que eran más de chicos. Y yo estoy muy segura que aquí hay mujeres. Yo también. Huele a perfumbre barato. Huele horrible. Pero huele horrible porque somos puros hombres. Mira, ahí están los chavos. Hola, muchachas. Hola. Bueno, es que queríamos estar seguras de que ustedes estaban bien. Sí, porque son bien desobligados y en peligro hay un incendio o algo aquí. No, pero nada más estamos jugando videojuegos y ahorita vamos a pedir de cenar. Les dije, les dije que estaba bien. Bueno, ya nos vamos con la vez. Sí, vamos. Bye. Nos vemos, amor. Sí, sí, sí. Ándale. Se cuidan. Sí. Fiesta perrón. ¡Sí! 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 Bueno, ya está legal. Sí, ya está vamos tarde. No gana un poquito. ¿Qué? ¿Traste esto? Ay, esto lo tengo que ver la nitidina ¿Cuál era yo? El azul